En este momento te regresas a tu cuerpo ¡No! ¡Obedece! ¡Lo siento, madre! ¡Ajusta! ¡Ajusta! ¡Canalla, infame, mentiroso! ¡Ay, Hilario, cálmate! Pero esta vez me la vas a pagar ¡Ay, Dios, Hilario! ¡Eres la vergüenza de nuestra familia! Bueno, siquiera dime qué hizo Nunca fue a ver al gobernador Y tampoco entregó mi carta Amo a Ojo Y me voy a ir con él ¡Cueste lo que cueste! Estoy segura que me pague Y hubiera hecho lo imposible Tu padre se moriría de vergüenza Al enterarse de lo que hizo su mujer Y de que su preciosa hija es una cualquiera ¡No le voy! A usted no le interesa, Manuel Lo único que le interesa es volver con el tal Adolfo Lárgate Lárgate inmediatamente ¡No me voy a ir! ¡No, no voy a dejar a verlo con usted! Entonces atente a las consecuencias Eres un mal hombre ¡Un sinvergüenza! ¡No hablemos de sinvergüenzadas! Porque tú, querida Prácticamente con marido y amante Bajo el mismo techo ¡Cállate! Pregas fuerte Te mereces eso y más Tía ¿Cómo está usted? No se enloje, tía Déjeme explicar ¡¿Quieres explicar un cuerno?! ¡Eres un desalmado malandrín! ¡Y tú igual! Madame no sabe de qué me habla ¡Cállate! ¡Cállate si no quieres que a ti también te toque un bofetón! Quiero que desaparezcas de mi vida Porque te juro, Matilde Te juro que si te quedas un minuto más Te mato, Matilde Manuel Tienes que escucharme ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Tengo que explicarte, por favor! ¡No me toques! Debería matarte Pero no vale la pena Aparecer la cárcel por alguien tan bajo como tú Por eso quiero que te quites de mi vista ahora mismo Quiero que te vayas al infierno con todo y de hijo Quiero que allá me quedes Que te largues y ahí te quedes ¡Fuera! Quítate de mi camino Es usted la que se tiene que quitar del mío ¡Eres un grosero! ¡Y tú una estúpida! Te dije que no abrieras la boca ¡No permito que me ofendas! ¡Y tampoco quiero que te vendas de mis cosas! ¡Porque está...! ¡Cállate, desvergonzada! ¡No! 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 El mismo me lo dijo cuando fue a cobrar una cantidad exorbitante ¿Acaso no te lo prohibí? Sí ¿Entonces? ¿Por qué me desobedeciste? Es que me pasé por ahí y se me ocurrió ¿Pues tú crees que soy estúpida? ¡Tú! 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 Poniendo que hubiera cometido un pequeño desliz No por eso se le va a querer menos No cometió ningún desliz Ay, bueno, ya Pareces una solterona persinada ¿Qué te pasa, eh? ¡Estoy bromeando! No me gustan tus bromas ¿Cómo has cambiado por su p... ¡Lierro, la verdad! ¿Y tú, Matilde? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Está bien, yo fui! Yo escuché cuando Benita está lo decía Pero tú sabes que Matilde es mi amiga Tu amiga Matilde fue engañada por un don nadie No lo hice por eso, sino porque lo deseaba A lo mejor también lo deseabas hacer con Adolfo Solís Eres un grosero, un patán Seguramente, pero también soy un hombre dolido y humillado ¡Mierda, dispedida! ¿Dónde hay una bella? ¡Mierda, dispedida! ¡Mierda, dispedida! ¡Mierda, dispedida! ¡Mierda, dispedida! ¡Mierda, dispedida! ¡Guidenta! ¡Que no me rompen! Y tú me respetas a mí Respeta a su hijo para decírselo ¿Qué te dijo eso? ¡Claro! ¡Y este lo dijo! Matilde 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 Tienes que devolverle a su hijo Tienes que devolvérselo Tienes que devolverle a su hijo Tienes que devolverle a su hijo ¡No te entiendo! No te entiendo Te voy a ir Respecto a mi dolor ¿Qué es tu dolor, maldita? Matilde 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 ¿Qué es la de mi dolor? Ramón se fue con mi hijo ¡Lo quiero de vuelta! ¡Pues eso!